Pues esta es la otra secuencia, la menor, sol, fa, salta, mi. Y lo característico es que se salta de un paso, es decir, la, salta, sol, salta, fa, y luego cruza hasta el mi. Y ahora vuelve, la menor, cha, ta, sol, cha, pa, cha, 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 mi. Por ejemplo, poro, po, 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 pero, pero, poro, po, 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 pero, pero, po, 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 Se usa en el jazz, en el rock, en el heavy, en el pop y sobre todo en el flamenco. Bueno. Aquí tenemos la secuencia. La, sol, fa, mi. Acuerdo tipo 5. O con un ritmo de tiempo. En esta secuencia también podemos eliminar el sol y el mi. Entonces, ¿qué es lo que queda? Queda la 5 y pa 5. Y esto es una secuencia absolutamente genial para soler. Bien. Ahora lo que podemos hacer es añadirle, vamos a hacer la secuencia entera. La, sol, fa, mi. Bien. Ahora vamos a quitar el mi. Y hacemos la, 5, sol, 5, fa, 5, sol, 5. Y esto lo vais a escuchar un montón en música pop y rock. Ya, sol, cinco. Fático. Sol, cinco. Fático. Fático. Terminamos. No vea cómo se pelean los perros. Les he dicho que se callen. No me hacen caso. Bien, ahora podemos quitarle no solamente el mi, también podemos quitarle el sol. O usarlos muy rápido como nota de paso. Gracias por ver el video. Lo de la menor, sol, fa, mi. También se puede disfrazar. Y eso cuando vais a sacar acordes de melodías o de canciones y temas. Tenéis cuidado porque muchas veces se disfrazan los acordes. Entonces tenéis que escuchar sobre todo el bajo. El bajo siempre en toda la música es el chivato. Os lo he dicho antes y lo digo otra vez. Siempre desvela un poco lo que está pasando con los acordes. Porque el nombre lo da. Bajo quiere decir la nota más grave que tiene el acorde en cualquier momento. Gracias por ver el video. La, sol, fa, mi. La menor, sol mayor, fa mayor, mi mayor. Dos, tres, cuatro. Dos, tres, cuatro. Dos, tres. Dos. 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 Gracias por ver el video